Es un paraíso tropical, en medio del océano índico. La belleza de sus playas se contrapone con la peligrosidad de los eventos extremos y el cambio climático. Hoy conoceremos Maldivas, el paraíso que podría desaparecer por el cambio climático. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. El cambio climático es un hecho y poco a poco comenzamos a vislumbrar los eventos catastróficos que serán cada vez más comunes. Las Islas Maldivas podrían desaparecer en los próximos años y te lo voy a explicar. Pero antes tengo que pedirte que te suscribas al canal y que hagas clic en la campanita. Recordá que ha sido esto, me ayudas un montón a poder seguir mejorando el contenido y haciendo crecer el canal. Dentro del océano índico encontramos a las Maldivas. Oficialmente República de Maldivas. Su territorio está conformado por 1.200 islas, de las cuales solo 203 están habitadas. La capital, y a la vez la ciudad más poblada, es Malé, con una población de 103.693 habitantes. El territorio se encuentra a 600 kilómetros al sudoeste de la India y a 766 kilómetros de Sri Lanka. Pertenece al continente asiático y con sus 298 kilómetros cuadrados, es el país más pequeño de este continente. En Maldivas viven en total 383.135 personas. Esto es una densidad muy alta, la octava del mundo. Comparada con Australia, que solo posee una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Si bien el país fue una colonia británica, es un país con mayoría musulmana. Y esto tiene que ver con el proceso de consolidación territorial histórica. Las islas fueron ocupadas por primera vez en los siglos V y VI a.C. por los pueblos dravídicos, pescadores provenientes de la India y el litoral de Sri Lanka. En el siglo III a.C. fueron conquistadas por el emperador budista Asoca el Grande y formaron parte del Imperio Mauria. De esta manera, ingresó el budismo al país, pilar fundamental en la historia de las Maldivas. Casi todos los restos arqueológicos de las Maldivas proceden de templos budistas, la religión principal durante la antigüedad. Desde 1558 hasta 1573, el territorio fue ocupado por la fuerza por los portugueses. Y en 1573 fueron expulsados. Y el territorio se convirtió en un sultanato, protegido por gobernantes holandeses desde Sri Lanka, que en esa época se llamaba Ceylan. Hasta 1965, las Maldivas fueron una colonia británica. En ese año lograron su independencia. En 1982 se volvieron miembros de la Commonwealth, la comunidad británica de naciones. Y hoy en día la religión mayoritaria es el Islam. Esta influencia puede verse en su bandera, que como muchas otras, posee la luna creciente y el color verde. Símbolos tradicionales del Islam. Las Maldivas poseen un récord. Es que son consideradas el país más plano del mundo. En total son 26 atolones. Tienen una altitud máxima de solo 2.8 metros en la isla Bilingili, en el atolón Hadú. La mayor isla de las Maldivas es Ghan, en el atolón Lamú. Las Maldivas son un paraíso tropical. Su temperatura nunca desciende bajo los 25 grados centígrados. Sus playas son aprovechadas por miles de turistas y muy valoradas por la belleza del paisaje. Sin embargo, hay un problema muy grave, que es el cambio climático. A pesar de lo que muchos piensan, el cambio climático es una realidad. Nos toca vivir en una etapa en la que nuestra forma de producir y consumir nos ha llevado a causar efectos irreversibles en el sistema climático mundial. El informe 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático predijo una subida del mar superior a los 90 centímetros para 2100, a causa del derretimiento glaciar. Esto significa que la mayoría de las 203 islas habitadas de la República de Maldivas deberían ser abandonadas. Si bien para 2100 falta un montón, esas cifras empiezan a preocuparnos. Además, ya pueden observarse las distintas amenazas. According to Time and Newsweek, but in a country that is barely above sea level... On this corner, we've seen almost 5 metres of beachfront lost. ...he faces a challenge that could destroy his nation. If we can't stop the seas rising, global warming will destroy the mountains. If we do not act now, my island nation will be submerged by the rising sea. There are those who tell us that solving climate change is impossible. Well, I am here to tell you that we refuse to give up hope. Este hecho está produciendo una preocupación tan grande que empieza a sonar el concepto de desplazados climáticos. Según ACNUR, 20 millones de personas migran a diferentes territorios a causa de desastres ambientales producto del cambio climático. Como si las consecuencias del cambio climático no fueran poco, en el año 2004, las islas que forman las Maldivas fueron arrasadas por un tsunami. El 26 de diciembre de 2004, un terremoto con epicentro en el Océano Índico produjo un tsunami que afectó un sector de las Maldivas. Los efectos del tsunami fueron catastróficos. Muchas personas se quedaron sin hogar. Hubo 82 personas fallecidas y 26 que desaparecieron. Maldivas es un destino paradisíaco. Sin embargo, no todo es color de rosas allí. Como dijimos anteriormente, Maldivas está compuesto en su mayoría por población musulmana. En 2008, junto a otros 54 países, se negó a firmar la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas. Las penas para el delito de homosexualidad van desde arresto, deportación, seis años de cárcel, azotes e incluso la muerte para los reincidentes. También está prohibido constitucionalmente el matrimonio civil o religioso de pareja del mismo sexo. Las imágenes de las islas paradisíacas donde podríamos pasar unas vacaciones estupendas, se contrastan con una realidad innegable, el cambio climático y los eventos ambientales extremos. Ahora contame, ¿visitarías las Maldivas? ¿Crees que es posible que desaparezcan? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un montón sobre un nuevo lugar. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Recordá que haciendo esto es la forma en la que vos me aportás a mí, ayudándome a mejorar el contenido y la calidad de los videos. Si compartís el video o dejás algún comentario, movilizamos los algoritmos de YouTube y podemos llegar a muchas más personas. Espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y recuerden que allá afuera hay un mundo por descubrir. Gracias. Gracias.